No me huales, no me huales Loooooooooooooo ¿Paso? No! Por abajo ajajaja vale de vuelta Oh jajajajaja Hace si voy a basas o no? Pelo, playa... Pelo, playa... No! Pero hay un... alguien que pasa puleado te reviente lo ponen No!! Pero si no, porque explodó el de, por qué... Pobre... El medio turbo Oh, oh... Pensé que venía para acá... F2000 es buena, es rápida, es rápida, con supresor y full grip si puedo matar a la puta arriba pero puta, si es con pistola me mataron con el F2000 ya mando oh lagazo no disparo simple, con disparo simple bueno oh si quiero, no, si quiero si quiero el nuevo componente no se puede ni la automatic ni la automatic ni la automatic no no tango down tango down la MP no te escuché nada no pistola de disparo simple punto yo pon eso disparo disparo simple vale las armas que pueden usar son la que ni siquiera la M9 y la que vamos a llamar la guarruta la M4 guay sin palo se pasó uno se fue uno pero no pueden usar la M4 guay sin palo por ahí 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 oh no lo veo no no puedo subir no la hice yo puta la wea puta que mierda esta campeando la M3 guay sin palo la M3 guay sin palo la G4 guay sin palo muerda ¡Vamos! ¡Uy! ¡Otra, otra! ¡Vamos! ¡Uuuu! ¡Lagazo! ¿Cómo se me laggea tanto? ¡Cuidado ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo no lo ven? ¡Vamos! ¡Pura delicia! ¡Ah! ¡Haciendo trampa! ¡Buena! ¡Ah! ¡Están usando un boke! ¡Uuuh! ¡No me salió el cuchillo! ¡Uuuh! ¡No puedo creerlo, weón! ¡Que lugar gamico hasta ahora! ¡Hods! ¡Jajaja ! ¡Ya esperamos que no se ha acertado! ¡No! ¡No puede ser que espare el carretas! ¡Espare el carretas! ¡Espare el carretas! ¡ красitos! ¡QUé está pasando aquí! ¡Ahí está! ¡No te vas a puòosir! ¡No te vas a puòosir! No entendí lo que dijo Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene Oh se me lavió todo que chucha no sé, mata que puta que le cuente cabros no vamos hoy nos va a remortar pero origido Todo el repeato ¿No reparto? Sigamos y dale ¡Reported! ¡Somos los peores de Chile! Jajajaja Buena Lice 1200 de ping Magia No se porque de repente No me hiciste más que me... Tengo... Tengo balas infinitas... Ah, ahi... ahi bajo... No, sigo con mili tanto... Ah, volví a ser mili... Esto es la wea que tengo... ¡Aaah! Mira, este es el nuevo sniper... Lo voy a grabar... ¡Uuuuh! Metralleta sniper... La nueva tecnología... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!